Vamos a agarrar un bombillito de tu tata, mamá de verga ¿Que donde es raza? Pues aquí estamos en... ¡Ah cabrón! ¿Por qué se va así? ¡Qué chingada madre! Acá estamos yendo para la playita Y nada, pues andamos buscando el parking acá ¿Es público o es público? A ver, a ver, a ver ¡Me van a robar cabrón! Vamos a llegar y nos vamos a entregar a unos gators Ahí va, acá nos pide Una encarguita, ahí va el patrón Y así se hizo aquí la entrega Y a parquearnos ¡Qué ñe! ¿Que andamos? Mucho bien, mucho bien Perdido en un mundo raro con personas sin respeto Con balazos en las calles ver cuerpos en el concreto Una bendición si sales ya es el único amuleto Pues la vida en un segundo se te puede ir extinguiendo Duele ver desde pequeño problemas en la banqueta Y aunque sé que te acostumbras No cambies la misma mierda Recuerda, nuestra vida está colgando en una cuerda Donde si tú te apendejas ese día los cuervos cenan No me las doy de maleante ni te contaré mentiras Por ahí dicen que un rapero de lo que vives se inspira No es algo que se presuma Pero siempre en esa esquina se aparecen los delitos Siempre es la misma movida Tú estás en tu cuadra fina, te respaldan policías Tú ves las calles tranquilas, no importa si es noche o día Presumes tu dinero, tú te crees en todas mías Ahora ve, luego haz lo mismo por donde yo estoy ahorita ¿Qué vas a saber de asaltos, de peleas, de la calle? Tú que sabes de respeto si ya todos traicionaste No sabes que ser carnales, aunque no de misma sangre Díganme y cuenten las veces cuando hermanos yo les falle The Golden Records es mi equipo, se debe y es el emblema Se muy bien que son... ¿Qué chingados están pasando aquí? A ver... No tengo ni la más... No tengo ni la más... No tengo ni la más... Si sales por esta cuadra es mejor que nunca falles No importan los diamantes ni las joyas más brillantes Porque al irte hacia esa caja nada de eso es importante Una cruda realidad lo que se ve por estas calles Si sales por esta cuadra es mejor que nunca falles No importan los diamantes ni las joyas más brillantes Porque al irte hacia esa caja nada de eso es importante Es difícil que los niños crezcan viendo la... Un ejercicio de recreación social se le llaman por ahí ¿Estás chingón ahorita? Pues para que se distraiga la gente y no ande ahí Nomás con el puto esterato lo que haga ¡Mira ese loco! ¡Te vas a caer güey! ¿Qué? A ver Yo estoy bien perrona aquí ¿Qué me vino a tomar? Playera No, ¿por qué todos traen playera? ¿Qué mamá vamos a vender? ¿Por qué todos traen playera? Sí, pues me está haciendo calor Desgracias Viendo como alguien corrupto nos dice puras falacias Viendo como entre las calles hay asaltos y matanzas Ahora todo eso es normal, se ha acostumbrado a nuestra raza Vió pedos entre las bandas y se escuchan los rumores Al salir por esa puerta varios riesgos los que corren Sé que no todos son malos, todos tienen sus errores Pero muchos no confían, no quieren ser mejores Yo crecí como cualquiera aunque subieron privilegios Para que mentirle a todos estuve en varios colegios Aunque para ser exactos no aguantaba ni año y medio Entre desmadre y desmadre decían que no había remedio Hay más que es un vio carnal Me dijo y sin pensar Estábamos en la calle Ve todo esto nada más Aquí ya se encuero Yo no me voy a dejar a la verga Así que también me encueré Madre, madre Para agarrar pinche color y no andar como cuija A ver qué agarramos Un pinche resfrago Vamos a agarrar a la verga No, no está tan frío Y no, pues a la verga ¿Por qué traemos la puta máscara si estamos hasta aquí en tu culo? A la verga, acuérdame, me dio el olor a la arena Mira, acá traigo un puto fuego No hacer peso Vivimos entre desmadres Una huella hay que dejar Hay que salir adelante Y empezamos a rapear Por las calles se menciona que todo esto es imposible Que esto no se va a poder Alzar al barrio siendo libre Intangible es este sueño Mi calle se lo merece Quiero que todos nos vean Miren como el barrio crece A pesar de tantos fallos Los valores prevalecen Y que salga el lado bueno Del que escucha y de mi gente A lo lejos las sirenas Se escuchan por todos lados La paz que existió algún día Parece que se ha acabado Muchos horas se preguntan Si Dios nos ha abandonado Pues parece que allá afuera Ya las cosas han cambiado Ese es solo un lado oscuro Crudo como cualquier cosa Muchos solo ven lo malo Y ven las cosas desastrosas Yo sé bien que hay cosas buenas Pero pues resaltan otras El carnalismo del barrio No se compara a mis copas Una cruda realidad Lo que se ve por estas calles Si sales por esta cuadra Que es mejor que nunca falles No importan los diamantes Ni las joyas más brillantes Porque al irte hacia esa caja Nada de eso es importante Una cruda realidad Lo que se ve por estas calles Si sales por esta cuadra Es mejor que nunca falles No importan los diamantes Ni las joyas más brillantes Porque al irte hacia esa caja Nada de eso es importante No, nada de eso es importante No mames Ya valió verga Ya valió verga A la gámen No mames No mames Esa mamada No memes Impactado Sin palabras Que loco esta madre Por poquito me infarto Ahí de la impresión Ahí quédate Mi amor Quema mucho el sol No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos a ver Donde nos sentamos Ahorita Para 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 Comprar Los Para Eso Si Aquí Menos Yo ¡Ah, chingas muy bien! Mira el pinche, eso te salió a esa rodena ¡Cala, malta! Si no en chingo es frío ¡Uy! No mames, no te ha frío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.